Bambaíto Gracias que en cada gaita has plasmado Serenatas se han forjado Revestidas de tu esencia Bambaíto Guzmán Te hice esta gaita pegajosa Donde versos como rosas florecen del corazón Legendario trovador Hoy te rendimos honores Tus gaitas de mil amores Te enaldecen al folclor Bambaíto Te canto esta gaita pegajosa Donde versos como rosas florecen del corazón Legendario trovador Hoy te rendimos honores Tus gaitas de mil amores Te enaldecen al folclor Bambaíto Que el Señor te dé todas las bendiciones del mundo Ilustre trovador Bambaíto Bambaíto Guzmán Te hice esta gaita pegajosa Donde versos como rosas florecen del corazón Legendario trovador Bambaíto Los gaiteros con amor Bambaíto Guzmán Te cantamos trovador Bambaíto Guzmán Tus gaitas Bambaíto De mil amores Tienaldecen al folclor Que Dios te bendiga Bambaíto Guzmán 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 Gracias.